Hey mi gente de fútbol total, espero que se encuentren super super bien, se juega la serie A, está on fire, ya les muestro como va la tabla en este momento y Atalanta le gana a la Juve de visitante, 1 por 0, aún no acaba el primer tiempo, gol de Duván Zapata otra vez, el Toro marca, no marca en la selección pero con Atalanta anda imparable, marca de seguido el Toro y esto dice la prensa italiana, Europa en general acerca del gol del Toro el día de hoy esto dice el diario Corrieles de lo Sport de Italia, Juventus Atalanta, Zapata pone adelante a la vecchia señora sobre los 28 minutos por su parte el diario Tuto Sport de Italia, Juventus Atalanta, Duván Zapata desbloquea el partido a los 28 minutos esta edición, el diario La Gaceta de lo Sport, dice lo siguiente, vamos a traducirlo al español dice Juventus Atalanta 0-1, contraataque letal, Duván Zapata marca el gol de la ventaja y antes de continuar amigos, en pantalla está viendo la tabla de posiciones en este momento que está de la siguiente manera con el Napoli en lo más arriba, compartiendo posición con el Milan vemos el Inter, tercer lugar con 28, Atalanta en este momento está de cuarto con 28 puntos está acercándose a puestos de Champions League para la siguiente edición vemos a Juventus muy abajo, octavo con 21 unidades en México esto dice invictos, somos invictos.com, créditos para los mexicanos y estos son los últimos partidos de Duván Zapata con el Atalanta, atención hace 7 partidos, marcó gol, sexto, gol, en el quinto partido, gol y asistencia siguiente, gol, gol, asistencia, gol, gol, como ven el Duván Zapata de Atalanta es muy diferente al de la selección Colombia, lleva 7 goles, 2 asistencias en sus últimos 7 juegos and on fire el Toro, esto dice Sport Center, pero que golazo Toro Duván Zapata le rompe el arco a la Juve para dejarlo 1 por 0 de visitante y yo me despido amigos con ESPN Argentina, tremendo golazo de Duván Zapata para romper el arco así fue el primer tanto de Atalanta sobre la Juve, ahí está amigos por el momento eso es todo, like, comenta y si son nuevos suscríbete recuerda que todo esto es gratis y me apoyas bastante con mi contenido nos vemos, chao chao Chau!